No voy a pensar en ti Tengo a otra que me quedan No se parece a ti No le sabe y se ve No voy a pensar en ti No voy a pensar en ti No voy a pensar en ti Tengo a otra que me quedan No se parece a ti No voy a pensar en ti Tengo a otra que me quedan ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!